¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, las Águilas del América se enfrentan al Chicago Fire. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerá al Chicago Fire y avanzará hasta los octavos de final. Amigos, como sabemos en México, estos partidos de la League Cup no son transmitidos por TUDEN ni por Azteca, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de ningún partido en vivo. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, yo diría que es el partido de la jornada, y en esta ocasión amigos, el equipo del América viaja hasta la ciudad de Chicago para enfrentarse al equipo de Chicago Fire en los 16avos de final. Así es cracks, este partidazo se va a disputar este viernesito, y dará inicio a las 6 de la tarde Tiempo de México, en bastante buen horario para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan. Amigos, el equipo del América como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Columbus en la fase de grupos, y en esta ocasión amigos, a pesar de ir ganando 1 a 0, al final terminaron por perder 4 goles a 1. Ahora amigos, ante el Chicago Fire, buscarán la clasificación a los octavos de final, y bueno, ya veremos que tal le va al equipo del América el día de hoy. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Chicago Fire, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal del Canal 9 de Galavision, también lo podrán ver por el Canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, las Águilas del América se enfrentan...